Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Karen Duarte y estoy muy feliz de saludarlos y les tengo una gran noticia. Hemos llegado al millón de suscriptores y todo gracias a ustedes. Y para celebrarlo, les traigo una gran película titulada Mafia Nueva Sinaloense, basada en el corrido de nuestro gran amigo Alfredo Ríos, el comander, con la actuación del gran señor Alejandro Tomasi, presentación estelar de hermosa Karin Estrada y un actor que me han estado pidiendo mucho y se trata de mi hijo Alonso Ortiz Jr. Espero que disfruten esta bonita película, que dejen sus comentarios y sigamos festejando el millón y un millón de gracias amigos. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Me he amado mucho, como un hijo. Y quiero que siempre lo tengas presente. ¿Qué pasó, Fernando? Usted sabe que yo le estoy muy agradecido. Lo sé. Pero quiero que no lo olvides nunca. ¿Pasa algo? ¿Hay algún problema? No. No por ahora. Siéntate. Quiero que realicemos la forma en la que hemos estado trabajando. ¿Usted dice? Hay que hacerlo de otra forma. Hacer más política. O nos van a llenar de guachos el Estado. Francamente, no veo otra forma. Tenemos que tener mano dura. Estos cabrones se salen del huacal. Es un trabajo de inteligencia. Don Fernando. Don Fernando. Me acaban de radiar que mataron al Chuy. Y que agarraron al Chupacabra con toda la carga, mi señor. ¿La Migra? No, señor. El ejército. ¿Dónde los agarraron? En Mochi, señor. Saliendo de Sinaloa. ¿Cuántas mercancías se perdió? Todo, mi señor. Cien kilos de coca y una tonelada de marihuana para el padrón. Se están metiendo el acuerdo por el trasero estos cabrones. Tenemos que jalar orejas. Pues usted dice, señor. Espérate. Vamos a hacerlo de otra forma. Tenemos que mantener la cabeza fría. ¿Saben qué? Vamos a organizar una fiesta. Tú, Felipe. Vas a invitar a toda la gente del gobierno de Sonora. El comandante de la Federal. Y al secretario de Seguridad Pública. Como usted diga, Fernando. Pero... una fiesta. Sí. Es una forma de negociar. Si no, esto se va a volver un desmadre. Qué bueno que quiera mantenerse calmado y tener la cabeza fría. ¿Eh? Usted dice qué hacemos. Hagan eso. Yo voy a invitar a todos los corbatudos de aquí. Sí, señor. Como que anda muy raro el patrón, ¿no crees? Fernando nada más está ocupado en sus negocios. Sí. Me imagino. Mira, tú nada más pon el pecho cuando te toque y deja de hacer comentarios. Yo siempre he pensado que no le digo por ser el chingón. ¿Por qué no dejas de decir pendejadas, cabrón? Me dure un par de días el dolor. Pero primero, Dios, te olvidaré. Adiós, amor. Yo sé muy bien que es difícil hablar. Para que levante bien la casa, tiene que existir deseo y las ganas de chambear. Tiene que ser muy grande el deseo y que no te vence el miedo de llegar a fracasar. No se trata de ser arrogante, tampoco andar hablando de más. Para poder salir adelante, que la humildad sea lo primordial. No serán de noche a la mañana, los resultados a veces un poco van a tardar. Ya está mordiendo el anzuelo, Fulgencio. Pero es más astuto que un zorrillo. Pues espero que lo muerda ya, porque la paciencia no es una de mis virtudes. Quiero mucho a Fernando, pero hay un desmadre y no me quiero meter ahí. Mira, vamos a encontrar la fuga, pero hay que estar bien seguros. Para aguantar esta chingadera. Hay que pistear, ¿no? No es tu tarea, Felice. Me encargo mucho a Fernando. Que ahora, vamos para adelante con países más. Y puro hermanos Quiñones. Hoy no más, siempre. Que en camino de la vida, no siempre será fácil también. ¡Suscríbete! Patron, vamos a ir con ese morrito también Así es, caballero Ay, por favor No me vaya a traer viejas ya ancianas La otra vez ya andaban puras seniles No, patrón, disculpe Lo que pasa es que me la pidieron de repente Ay, por favor Que el personal llegue temprano No quiero que lleguen los invitados Y no haya ni una vieja ¿No? Señor Habla con el arquitecto Ortiz Está bien, voy para allá Un cuarto más Oiga, patrón, disculpe Me la va a pagar por adelantado O pasando la fiesta Disculpenme, caballero Pero me ofende ¿Cuándo ha sido problema el dinero? Disculpe, patrón, pero le tengo que pagar A la muchacha por adelantado Bueno, está bien Discúlpame que no pueda seguir atendiendo No es agradable visita, pero El asunto es que atender Disculpe, patrón, disculpe, disculpe Perdón, perdón, discúlpame No es agradable No es agradable No es agradable Tómale, tómale, tómale Adentro Ahora te van a pelear por ella Y le gustan las güeras Lleva varias ya Ya sabes Esto es bueno Me gusta, para pasarlo un buen rato Cariño, ¿qué es lo que pasa? Que te siento un poco rara Tu cuerpo lo siento raro Listo Pero no ha llegado el patrón Yo me muevo solo en estos asuntos ¿Tienes miedo o qué? Miedo es mi segundo nombre Tranquilo, tranquilo Estás muy nervioso, güero ¿Quién eres? Soy el que trae las morras Soy el padrote Pensé que quería el baño Síguele derecho Dale, pícale mejor Oiga, y disculpe No ha llegado el jefe Yo soy su jefe, cabrón No te vayas de la lengua, güero Te ves mal ¿Se organizaron otra fiesta o qué carajos? ¿Quién chingados es este? ¿Eh? Es el padrote, tío Órale pues, cabrón Vaya a saber qué chingados puso la marrana Órale pues Gracias, con permiso Hay tres cabrones que van a salir de la jugada esta noche El coordinador de seguridad El cabrón ese de la fiscalía Y el diputado pinche rapero Con los que queden vamos a hacer la fiesta Señor, si usted me lo permite Yo le puedo recomendar que piense mejor esto El caballero ¿Pero quién chingados le pidió su recomendación? ¿Eh? ¿Qué chingados piensa? Vamos Te diga, don Fernando Vamos, secretario Me quieres hacer los honores, sobrino Buenas noches tengan ustedes finísimas personas Nos complace tenerlos con nosotros en este día tan especial El nombre de la familia Ortiz Quiero que reciban a mi tío Fernando Quien les va a partir su madre Si no se alinean hijos de la chingada Así que Sigan consumiendo la mierda que se les ofreció Y que tengan Bonita velada Bueno Después de haber escuchado tan amable discurso ¿Quién va a ser el primero en disculparse? Don Fernando Don Fernando Este fue el que dio la orden Que mataran a Chuy Que usted ya sabía Que era todo para Un plan para quedar bien con el gobierno Ricardo está mintiendo, Ricardo Voy a hacer una pregunta El que conteste mal Se va a llevar una bala en la cabeza Tú Me traicionaste ¿Y tú? El que nada debe, nada teme, ¿no? ¿Los vas a matar a todos? ¿No crees que se va a hacer un escándalo Y venga la Marina? No No los voy a matar a todos A este Lo maté por mentiroso Y a ese Por haber semeado en el jardín Nada más díganme la verdad, cabrones El diputado Martínez Es el que se está traicionando Nos amenazó para que nos calláramos la boca Mierdes, cabrón Para eso me gustabas Para soplón ¿Y ahora qué? ¿Se abrieron? Dejen de hacer tonterías Si no quieren acompañar a estos pendejos Ustedes Limpien este cochinero Y entrenen los cuerpos Los van a buscar las autoridades Y la prensa no Va a dejar de preguntar Tú eres el rey de las comunicaciones Y estás con nosotros, ¿no? ¿Qué sugieres? ¿Qué te parece si los mando a un vuelo de negocios? Y se desaparece el avión Eso es creatividad, licenciado Haga lo que se le dé su chingada gana Nomás no quiero que luego estén molestando a mi tío ¿Eh? En el entendido de lo anterior Solo para cerrar, quiero comentarles Que si alguien nos vuelve a molestar Espartos o madre, hijos de la chingada ¿Eh? No muerdan las pinches manos de quien les da de tragar ¡Vorale cabrones! ¡A disfrutar la fiesta! ¡No quiero caras tristes! ¿Todo bien, mi amor? Bien Cosa del cansancio ¿Quieres que te haga un masajito? Bueno, no estaría mal ¿Por qué no te acomodas para que te quedes dormido de una vez? Es un cansancio y todo No me voy a dormir hasta no disfrutar de tus noves, pues eso Estoy de suerte, entonces Vale, acá ¿Bueno? ¿Y ahora qué es usted, cabrón? Chingada madre Mándamelo en chinga, entonces ¿Sí? Sí, está bueno Ahí se los encargo ¿Todo bien? Este pendejo que no cabe en ningún lado ¿Este pendejo? Mi hijo Luisito Trae de la cola a la migra Ahí en la frontera Ah, ya Pero está bien Sí Lo voy a tener que traer un tiempo conmigo hasta que se acabe el pedo allá Es la tercera vez que le juega carreritas a las patrullas de la migra en California Pero esta vez le tiró a la policía ¿Vas a ir por él? No, no Llega mañana en la tarde En la avioneta Lo bueno es que está bien Por lo menos ahora sí lo voy a conocer No, no esperes mucho Es un inservible el cabrón Pero es tu hijo Ay, ya lo conocerás A ver, pues Sigamos con el masajito No, no No, no Viví mi infancia en el rancho Siempre soñando despierto El mejor agricultor De la tierra me hice experto No más por llevarle lonche A mi padre allá en el cerro Con solo extender mis brazos Ya levantame el vuelo Mi boca fue la turbina Ese día a cruzar el cielo Quieres verlo Buenos días, mi amor Por lo que da mi vida Me mando llamar, señor Siéntate ¿No quieres desayunar? Gracias, pero la verdad No acostumbro a desayunar tan temprano Necesito que vayas al aeropuerto A recoger al Luisito Llega por la tarde ¿El Luisito? Sí ¿Qué no se supone Que debe estar con su mamá? Sí, pero anda haciendo pendejadas El cabrón Necesito alignarlo un poco Anda en malos pasos Parece Y así no creo que dure mucho Ya tiene seis años que no lo vemos Ha de estar bien crecidito Sí, ya es ser todo un hombrecito Oiga, pero con todo esto que está pasando ¿Usted cree que sea bueno que esté acá? No Pero no hay pa' dónde ahorita Yo no puedo ir a vigilarlo allá Y su mamá no lo aguanta A ver qué chingados hacemos con él Espero que me ayudes Si no hay más remedio La última vez que te vi Todavía eras un niño, Luisito ¿Y tú ya estabas viejo? Hasta te cambió la voz Ahora te pareces más a tu padre Pues a lo mejor y sí Ya tiene mucho tiempo que no lo miro ¿Cómo? ¿Tampoco tu mamá no te enseñaba fotos de él? Si te soy sincero No me gusta ver fotos Pues siento que La gente en la foto está muerta Como no se mueven Parecen tumbas Para que tengas razón Oye, ahorita me paro De pararte en una tienda o algo Para comprar unos cigarros ¿Fumas? ¿Tú no o qué? Pues no creo que a tu papá le vaya a gustar mucho Es que no mire y ya Mira, tómale los míos Pero que no te los dé a tu papá No le enseñes malos hábitos ¿Y a poco él sí tiene buenos hábitos? Mira, pórtate bien si no quieres pasarla mal O pórtate como gente decente ¿O qué? O nada Luis O nada Es la incertidumbre Que me mata fuego lento Vivi mi infancia en el rancho Siempre soñando despierto El mejor agricultor De la tierra me hice experto No más por llevarle lonche A mi padre allá en el cerro Qué gusto verte, hijo No más cómo has crecido Seis años exactamente ¿Eh? ¿Cómo está tu mamá? ¿Te me hacía preguntarte cuando hablaron? No, no tuve tiempo Bueno, entonces Hasta la próxima que hables con ella la pregunta Véngase para acá, mijo Ustedes, acompáñenme A ver, y ustedes Llévense estos peliches al cuarto de Luisito Al que le prepararon Ustedes siguen tocando ¡Que se anime este panteón! ¡Vamos! Y un gran franco tirador Nunca me ganaba nadie Con aquella resortera Que un día me hizo mi padre Casando entre las lagunas Ranas Sobrino Hágame los honores con su primo Bueno, primero que nada Primo, quiero darle la bienvenida Y segundo, preguntarle ¿Qué son esos huevos Con los que le habla su padre, cabrón? ¿Por qué no andas serenito? ¿Y la mía? ¿Cuáles huevos? Me pregunta cosas Y yo te respondo Mira, cabrón Antes que nada Soy tu padre Y te te armo una chingada Y segundo Te me bajas de ese pinche caballo ¿Eh? Y te me pones serenito, pendejo ¿Me entendiste? O si no, ¿qué? ¿Me vas a castigar? Por si no te has dado cuenta Ya estoy grandecito Y no me asustan los castigos No te voy a repetir nada otra vez Cabrón O sales Y te comportes como la gente decente O vas a valer ¡Pura madre! ¿Sabes qué? A la chingada con todos ¡Me largo de aquí! ¡No te vas a castigar! ¡Siéntate! Amiga, hijo de la chingada Dale gracias a Dios Que soy tu padre Si no Ya te hubiera partido la madre No me das miedo Y tú no eres mi padre ¡Eres un maldito! No abuses de tu buena suerte Pendejo ¿Te vas a seguir así? ¡Vamos a jugar un ratito! Fernando Luisito ya se va a apretar bien ¿Verdad Luis? Discúlpate con tu padre Perdón No era mi intención lastimarte Solo quería que nos entendiéramos Aquí no se hacen chingaderas ¿Verdad? Mejor no lo puedo decir, tío Son tiempos cruentos Difíciles, primo Así que En armonía, cabrón Ya mañana hablamos bien Por ahora Salga usted Y pórtese a la altura Vamos Está bien Sí, mi comandante Sí, sí, sí Estamos al pendiente Sí, ya está aquí el plebe Sí, ya lo vi Ahorita le paso el dato El dato Enterado, mi comandante Bueno, señores Como habrán notado Este es mi retoño Les presento a Luis Fernando Mi hijo Quiero que lo hagan sentir como en su casa ¿Entendido? Muy bien Vete a divertir Yo duro el plebe, ¿no? Sí Quiero que lo vigiles bien Es un jodrío desbocado No quiero que haga pendejadas Vamos a alinear por las buenas O por las malas Al cabrón Sí, no te preocupes Yo me encargo Tienes de cuidado ¿Dónde andabas? ¿No querías conocer a Luisillo? ¿Me ponía guapa? ¿O qué querías que diera a tu mujer Todo todo? ¡Luisito! Ven a conocer a la dueña De mis cincenas Ella es Selena Tu madre postiza Mucho gusto, Luisito Hasta que se me hizo conocerte Mucho gusto, señorita Aunque son casi de la misma edad Le vas a decir señora ¿Entendido? Perdón Mucho gusto, señora Aquí está mucho mejor Ve a divertirte Y pídele las canciones que quieras a los muchachos Bueno, pues yo tengo que retirarme Tengo algunos asuntos que arreglar Permiso Yo también me voy a descansar un rato Este cabrón me pone muy alterado ¿Cómo? ¿Te vas a dormir? Se acabó de llegar ¿Para qué llegas tan tarde? ¿Cómo la ves, sobrino? Aunque la mujer Es un milagro del cielo El tiempo es una condena del hombre Y este hombre no quiere esperar Todo lo que te pague el estudio, cabrón Siempre sales con una nueva mamada Espiando, Luisito No te preocupes Yo no voy a decir nada Seamos cómplices tuyos en esto Cuando necesites hablar con un amigo Puedes confiar en mí Yo creo que no vas a durar mucho, Fernandito, ya ¿Qué le pasa a Fernando? ¿Perdió la cabeza? ¿Cómo se le ocurre chingar gente? Así no vas No vas a funcionarios ¿Por qué no platica usted mismo con él? Mientras no se sienten a dialogar No puede opinar sobre las cosas que están haciendo El acuerdo fue este Tú lo representas Fernando y yo nunca nos hemos podido entender Pero son hermanos Sí Pero nunca me han gustado cómo hace las cosas No sé, no entiendo por qué está todo así Usted me dijo hace tiempo Que tenía algo importante que decirme Algo sobre el asesinato de mi familia Yo le he servido bien Incluso mejor que a Fernando Y hasta ahorita no me ha dicho nada Si te digo lo que sé Que sé que algún día lo vas a saber Nos va a afectar a todos No nos conviene ¿Cómo? No entiendo en qué podría afectarlo usted Mira Lo único que te puedo decir Es que Fernando está mandando a la mierda a todo Y me está afectando de manera colateral ¿Y entonces qué hacemos? Tenemos que convencer a Fernando Que se mueva un rato de aquí Que me deje controlar el negocio Para hacer los pactos necesarios Y calmar todo el pedo No, no creo que eso se pueda Y menos ahora Con la llegada de su hijo ¿Su hijo? Sí, su hijo Llegó ayer por la tarde Ese plebe no tiene vela en este entierro Mejor me voy A ver qué pasa con Fernando Pero quiero respuestas, Fulgencio No me voy a quedar esperando toda la vida A veces es mejor estar vivo Que conocer la verdad Cuando menos pensemos Se va a desatar un ventarrón Puedo matar a su hermano Espérate Bueno Tú vas a recoger el cargamento de la pista Llévate a la gente que quieras La zona está controlada Si te detiene el ejército Le das la clave ¿Estamos? A la hora, señor Mándale, pues Hay que limpiar la bodega Para que metan todo ahí Antes de llevarla al laboratorio Y con mucho cuidado Son muchos verdes los que están en cuenta ¿Puedo hablar con usted, Fernando? ¿Y ahora qué? Fulgencio ¿Y ahora qué quiere? Está preocupado Dice que el incidente del otro día Está perjudicando los negocios Yo creo que quiere pedirte En control de todo Es lo que siempre ha querido el cabrón Pero conmigo se va a chingar Si quiere algo Que me lo pide el mismo Ya estoy cansado Que me quiera dar órdenes Y que quiera meter la cabeza en el suelo Estás saliendo de lo acordado De lo largo Creo que hay cosas que hay que considerar ¿Entonces piensas que tienes razón? No, no estoy de acuerdo Pero hay cosas que tenemos que platicar Tú has tu trabajo, Felipe Y no opines, cabrón ¿Cómo ves a tu papá? ¿Eh? Siempre le han faltado huevos, tío Hola, Lucita ¿Cómo amaneces? Perdón No quise... Ay, no te preocupes Ahorita no sé qué pasa ¿Crees que se me debe en este color? Con todo respeto Creo que todos los colores Se le han de ver muy bonitos Ay, pero háblame de tú Ahorita no sé tu papá Estás muy linda Ay, muchas gracias Pero... ¿Paso? Pero... Ay, nunca sé hasta ahora Además No vamos a hacer nada mal ¿Y bien? ¿Qué hiciste todo el día? ¿Ya te ambientaste? Voy a dar una vuelta en el centro Pero... No hay mucho que hacer ¿Y no viste, muchachas? Hay un chingo por todos lados Sí Hay un chingo Quiero que te le pegues a Felipe Para que conozcas a nuestra gente Y vais aprendiendo una que otra cosa De nuestro negocio ¿Pero no te parece que está muy chico Para andar metido en esas cosas? ¿A quién te dijo que opinaras? Yo empecé más chico Y mírame Los hombres No se hacen hombres encerrados en la casa Mañana me le pego Ah, bueno Pero te levantas tempranito Ah, sí A las ocho ya estoy listo ¿A las ocho? A las seis se levantan los hombres Está bien, pues a las veis Chayo ¿Qué pasó? ¿Cómo nos vas a servir? ¿O nos comemos la bolsa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pro textura ¿Qué pasó? ¿Te gusta? ¿Qué es lo que andamos buscando? ... ... Como madre esta tenemos nosotros. Está buena. Creo que sí nos la llevamos. Yo creo todo en la camioneta. Te trato, compa. Bueno, caballeros, pues como dice la palabra de Dios, solo los elegidos subirán al reino de los cielos. ¡Equipo especial! ¡Los que las formas! ¡Fucha madre! ¡Los guarden nacionales! ¡Fucha madre! ¡Equipo especial! ¡Tiren su vuelo! ¡Tiren la tapa! ¡Equipo especial! ¡V Swiss! ¡Vamos! ¡Quieto, cabrón! Soy el Teniente Rojo ¡Predenciales! Mi número es el 45722, clasificación C del 4º Batallón Yo fui el que les dio el pitazo ¡Soldado raso, señor! Ricardo Espuro, 4º Batallón ¿Ya cayeron todos? Faltan dos Uno se nos peló ¿Pancaron al raro? ¿Al de camisa blanca? Ese fue el que se nos peló Ok, está bien Decomisen todo y limpien el área Yo voy a irme hacia otro lado Esperado, Teniente ¿Qué onda, copa? ¿Cómo andamos? ¿Qué pasó, caballo? Aquí mira, paseando Luisito ¿Es nuevo? Hay que ponerlo al chingazo, ¿no? Aquí las cosas están bien, cabrón, amor Luisito es hijo de Fernando ¡Ja, ja, no! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto, Luisito! Lo que se le ofrezca es un servicio Una buena botella, una buena comida Usted no va a preguntar por el caballo Y mire, me encuentra El caballo es gente Gracias Gracias Sí No, no, no estoy ahí Si gustas, en la noche tenemos un barecito muy bueno Se pone muy bueno Aquí hay mujeres de todo tipo de calidad, mire Los hamburguesas culiches Culiches venezolanas, europeas, brasileñas De lo que se te antoje, mire Que no se mueva nada, ya voy en camino Pues así Bueno, ahí te encargo que entrantes al Luisito como se merece Ahorita ya nos tenemos que ir Vámonos, hay un pedo ¿Qué pasó? Le cayeron al güero Tu primo es terido ¿Los agarraron? No, parece que no Pero se chingaron a varios Papá va a echar chispas Estar a un montón de cabines ¿Vas? ¡No, dispareían! ¡Oh, Dios! Adelante señores, tomen asiento. Adelante señores, tomen asiento. Supongo que ya saben que tienen problemas. Si señor, está en todos los medios. Aquí hay gato encerrado. No es posible que el ejército haya roto tratos con mi hermano. Si fue así pues, no hay que hacer. Mire, no era agente de la zona militar local. Esos cabrones son de fuera. La milicia no estaba enterada de estas operaciones porque fueron ellos los que decidieron que no se entrara nada. Ese 4 viene de adentro. Suena lógico. Entonces, hay un traidor con Fernando. Buenas tardes señores. Interrumpo. Buenas tardes J.M. Estás en tu casa. Me lo voy a tomar en serio, eh. Bienvenido. Bueno. Bueno, señores. De aquí a no solos. Hay que controlar este desmadre. Y tratar de protegernos todos. Bueno. Querían verme. Aquí estoy. Pensaba ir a verte mañana por la noche. Me gusta salir a caminar de vez en cuando, Fulgencio. ¿Sabes que tuvimos problemas? Sí. Y quiero expresarte mi más sentido enfado. No es posible que siga pasando esto, Fulgencio. Van dos tratos que nomás nos salen en el último mes. Y me está costando mucho. Sí, sí, lo sé. Voy a tomar las riendas de esto, te lo prometo. Por otro lado, traen asustado a medio mundo. Hay muchos rumores de que los políticos y la policía se les está volteando. Y ya no nomás por el asunto de las mercancías que nomás no cruzan el charco. Sino hasta por cuidarse de ustedes mismos. Porque hay muchos muertitos y desaparecidos. Es que mi hermano trae un desmadre, ¿no lo piensa? Mira, Fulgencio. Una de mis reglas dice que de la familia no se habla mal. Si están mal, se les reprende y se les aline. Pero no se habla mal. Tienes razón, JM. Pero te adelanto que voy a tomar las riendas de esto antes de que se haga un desmadre. Voy a hablar con Fernando. Pues mucha suerte. Y espero el pago de los intereses a tiempo. Ahora tengo que pagar intereses. Encontrar un traidor. Y remover el poder. Tarea difícil, pero necesaria. ¿Y quién va a pagar por lo que perdí? ¿Y tú? ¿No, verdad? ¿Y tú? ¡Bajo! Era tu trabajo, perro. Y fui muy claro cuando te lo pedí. Usted me dijo que estaba todo arreglado, señor. Y cuando me descubrí yo les di la clave que usted me dijo que les dijera. Y sin contar tres, me empezaron a apuntar y empezaron a rafligar todos los carros. Los guachos no sabían nada de la operación. Y la federal y la estatal ya estaban como bravas. Fueron puros verdes los que nos cayeron, señor. Pues muy pronto va a salir el soplón. Sabes lo que tienes que hacer, Felipe. Yo tengo mi sospecha, señor. ¿Por qué no me dejas hacer las cosas a mi modo? Mire, si la espina se rompe por lo más alto no vamos a acabar con este mal. Y tenemos que acabar con este problema de raíz. Pues haz lo que tengas que hacer. Pero quiero al maldito lengua suelta temprano en la mañana. Vamos, señor. ¿Y qué piensas tú? ¿Crees que Felipe está traicionando a mi hermana? Es imposible. Felipe siempre ha sido muy derecho. Quiere a Fernando como a un padre. Puesto ganado con plomo. Esa relación es una bomba de tiempo. ¿Por qué dice eso? No me hagas caso. Entonces ustedes no avisaron nada. Bueno, no me extrañaría que lo hubieran hecho. Porque con todo el cagadero que trae Fernando, es lo más probable. No, no. Los muertitos son parte del show. Nosotros respetamos el compromiso que tenemos. Un bueno y malo. ¿Por qué? Espero que Fernando no pierda la cabeza y empiece a matar gente. Es de los que actúa y después averigua. ¿Cree que tome represalias contra nosotros? No, si lo evitamos. Si se aleja de la mano de la federal y de la estatal, y ya con el ejército metido en el pedo, no vamos a salir bien librados. Ni ustedes ni nosotros. No te preocupes, yo voy a hablar con él. Espero que entren razón. Estamos a sus órdenes, Fulgencio. Con permiso. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Yo no opino. ¿A quién quiere muerto? Esta vez no nos vamos a tener que manchar las manos. Recomiendo que si alguien sabe algo, lo diga ahora mismo. En lo contrario, les va a ir peor. Yo no sé nada, la neta, Felipe. Yo sé quién nos traicionó. Pero me da lástima a su familia. Tiene hijos chiquitos. Bueno, pues para que la piensen antes de andarla cagando, ¿no? Fue el Cholo. No es cierto. Estás mintiendo. Te estás señalando de frente, Cholito. Te escuché cuando estabas recargado en la caballeriza, loco. Luego yo miré cuando tú estabas pasando indicaciones a alguien. Y luego yo te pregunté. Y me dijiste que estabas jugando. Y luego miré cuando escondiste un radio. No es cierto. Estás mintiendo. Tú vas a desear. Aparte, no andas ahí cuando empezaron los chingazos. A ver. ¿Y por qué están vivos? Y no tienen ningún arruño de monte. Mira mis manos. Están rajadas. Porque corrí por un montanal. Y había un chingo cabrón. Y tú, Ramiro, ¿no opinas nada? Vamos a ver si no se les afloja la lengua. Bueno, bueno. Parece que vamos a tener una nochecita muy larga. ¿Le sirve jugo, por favor? ¿Le sirve jugo, por favor? A mí denme el jugo. Tomase la leche. ¿Cómo te fue en la reunión anoche? El Cholo fue despedido. Ramiro limitado. El bueno todavía sigue activo, pero lo voy a estar vigilando. Luego le doy más detalles. Solo quería que supiera que ya salió el peine. Vamos a tener que castigar a alguien, me imagino. No más a uno. ¿Grande? No tanto. Vaya a echar el ojo. A ver si podemos recuperar algo de la mercancía. Yo tengo que ir a hacer otro asunto. Muy bien. Volvemos por la tarde. No entendí nada. Hablan en puras claves. Usted ocúpese de lo suyo. No metan la oreja. Pa. ¿No se lo traicionaron? Así parece. Usted no se mete en esos asuntos de hombres todavía. Ya soy un hombre, pa. Y tiene que enseñarme para cuando usted falte, ¿no? Usted tranquilito. Perdón. No se me desboque. Mejor acompáñenme a la iglesia. Vamos a ver qué podemos hacer por ella. Está cayendo. No, no. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Señor! ¡Señor! Allá afuera está su hermano y viene con gente armada ¿Qué quiere? No sé, él nomás bajó el vidrio y asomó la cabeza por la ventana Dile a todos los que estén atentos Tú, mijo, quédate ahí Tú, guárdate ahí adentro Ya, por ahí ¿Qué? ¿No vas a invitar a pasar? Busca a Felipe si necesitas algo Esto no está funcionando, Fernando Por eso vine a verte a la cara ¿Qué chingados quieres? La pata de cortesía ¿No me invitas a pasar? Está bien Pasa solo Pero no quiero que entre nadie más Muy bien Ni tu gente ni la mía Ya, ¿ya oyeron todos? ¿Qué pasó hoy? Esa cara Ay, que sangrón andas Vine porque pensé que era algo importante Lo es Pues entonces suelta la sopa que no vine a perder el tiempo Ay, Felipe Ay, pero ni modo, así eres tú ¿Tienes algo que decirme o no? Ay, no, con esa actitud hasta parece que ni te gustan las mujeres ¿Quién es? Ay, ya pues Ya vine a decirte que mañana te va a estar esperando una persona En el motel Eden a las 6 de la tarde Es una cita que no puedes faltar Te conviene ¿Quién es y qué quiere? No te puedo decir Son asuntos delicados ¿Asuntos? Ya me imaginaba que nada más me ibas a hacer perder el tiempo Si supieras quién es, no dirías eso ¿Y por qué no está aquí esa persona? Es por obvias razones Es delicado Así me dijo ¿Quieres saber más? Oye, te voy a estar esperando Ya vete, Pulgencio No te metas en mis asuntos No seas cerrado, Fernando Mira, vete de vacaciones Yo me hago cargo del negocio Te llevo la chingada Este negocio es mío Y si tengo que matar a medio mundo lo voy a hacer Y si te cruzas en medio También te va a cargar la calaca a ti ¿Quién lo mato yo de una vez, tío? ¿Hijo? Yo no soy tu hijo, cabrón A tu hijo lo mataste cuando lo encerraste en el psiquiátrico Lo hice por tu bien, hijo Para que te salieras de todo esto ¿Cómo fuiste capaz, Fernando? La familia es la familia No puedes encerrar a tus hijos Si no los sabes controlar Mucho menos te puedes olvidar de ellos ¿Crees que estoy loco? ¿Me quieres encerrar otra vez? Eres un cabrón Está aquí Y está bien Además me ayuda en los negocios Pero esto no se va a quedar así ¿Por qué no me avisó Felipe de esto? Porque no tenía permiso Yo nunca te he traicionado, Fernando ¡Nunca! Gracias a mí No ha explotado la bomba que tienes en tu casa Si le dices algo a Felipe Lo voy a tomar como una declaración de verdad ¡Ardenme! Que se vaya este perro ¡Que se vaya este perro, tío! Vámonos a la chingada Luego arreglamos cuentas ¿O no? Ya quedó ¿Y ahora? Ese señor no va a hacer nada, tío Siempre le ha tenido miedo a los problemas Pero si quiere lo entierro en la mierda de una vez Pa Yo sé que usted cree que no puedo hacer nada Pero estoy dispuesto para lo que diga No estoy para esa chacujada, niño Mejor vete a la casa Y ayúdale a tu madrastra con los quehaceres de la casa ¡Órale! ¡Vamos! ¡Órale! Yo tengo que ir con el secretario de comunicaciones Para que me diga cómo está el pedo A ver qué chingados me aconseja Este es Fernando Y este es su hijo Y estos dos que están más atrás Es gente que lo cuida Este es su mano derecha Le llaman el mil tumbas Y este loco cabrón Le llaman el gister Ok Preparamos el operativo Va a ser pan comido, mi comandante Se van a matar entre ellos Ustedes nomás van a tener que entrar a asegurar Muy buen trabajo, teniente Aparte de lo de valor y nos repartimos Entendido, mi comandante Y bueno, me retiro No quiero que empiecen a sospechar Ya que levantarnos Nos puede ver Parece que le tiene un miedo al viejo ¿Te imaginas de lo que está pasando? Es capaz de matarnos a los hijos No va a matar a su propio hijo No te confíes Te lo digo en serio No sabes de lo que está pasando, papá Bueno, entonces ¿Hay que ganar el jalón? ¿Cómo? Sí Hay que chingarlo nosotros No juegues con eso No estoy jugando ¿Y luego qué? ¿Crees que se van a quedar muy contentos? Pues no sé, pero Yo quiero ganarme mi respeto ¿O acaso dime ¿Quieres ser mujer de un viejo para toda la vida? ¿Qué te quiero para mí? Pues yo podría tener una forma, pero Si estás jugando Y yo ya dije una preferida Pues ¿Y tú estás dispuesta? ¿O no lo estoy? ¿Estás hablando en serio? ¿Tú qué crees? Entonces Déjame tantear el terreno Y luego hablamos Pero ahora ya vete Esto es muy peligroso Está bien, pero ¿Cuándo te atendré de nuevo? En cuanto se descuiden todos A cada rato salen como armas que lleves de arte Te vas a dar cuenta Pero ya vete Mañana se va a convocar A una rueda de prensa, señor Ahí se va a informar Que los señores desaparecidos Perecieron al desplomarse Desplomarse el avión en que viajaban A hacer unas gestiones Al gobierno federal ¿Y si preguntan las familias? Todos los cuerpos se incineraron Al incendiarse el avión No hay nada que buscar ¿Habrá que incendiar un avión entonces? Eso es precisamente Lo que tenía que pedirle, señor Voy a comprarle un cascarón A ver aquí en Chingados Perfecto Perfecto ¿Algún otro asunto? Es todo por un momento, Fernando Muy bien Puede retirarse Tengo otras cositas que atender Es un placer servirle, señor ¿Por qué cambiaste el lugar a última hora? Por estrategia Esos lugares están Están muy vigilados siempre Esto es una locura Ahora sí que estoy condenado No, nada de eso Nadie va a decir nada Pero es que esto está mal Ah, ¿tan mal te la pasaste? No, al contrario Pero es que esto es traición ¿No valgo la pena? Por favor, no digas eso Eso parece No soy feliz, Felipe No soy feliz, Felipe Vivo una vida de esclava Si tú supieras Me gustaría ser una esposa amada Que pudiera opinar Pero entonces Pero entonces no tendrías todo lo que tienes ahora No me importa Pero tendría una vida Una vida con un hombre como tú Como querido ser ese hombre que necesitas ¿Y tú qué sabes? Entonces la cosa va de mal en peor Así parece Tienes que poner mano dura O se nos cae el teatrito Si nos coordinamos todos a la vez Los sacamos a chingar a su madre en un solo movimiento Federales, estatales, del ejército Lo presentamos y listo Aplausos y toda la cosa No, no, no Acuérdate que mi hijo está ahí Entonces ve y mátalo tú Directo y ya ¿Qué pasó con hablar mal de la familia? La otra regla es que si la familia No se alinea Se entierra Pero siempre respetando a la primera No se habla mal de ella Yo creo que tenemos que hacer Que lo mate a alguien de adentro Imposible Trae a todos lavados del coco ¿Y por qué no me lo quiebro yo? Si consigues que Mil Tumba lo mate Nadie se va a alterar Es un hecho Pero nada se va a saber Va a desaparecer y ya Y el plebe Que Dios lo haga reconfesado Un inocente más Vamos a hacer una reunión mañana Vamos a hacerle creer que nos vamos de aquí Para dejarle la plaza Yo creo que el cuero es el soplón Solo espero tener más elementos para estar más seguros Rete de chingaderas Mátalo ya ¿Y luego? ¿Qué tal si no es? Vale más agarrarlo y sacarle todo Pues tortúralo entonces Oye, deme chanza Va a caer Métele a eso No podemos seguir así con todo el desmadre que hay ¿Qué pasó con lo de Fulgencio? ¿Pudieron hablarlo? Se fue encabronado por lo de mi sobrino Seguro se va a molestar porque no le dije nada Yo reafirmo mi confianza en ti Bueno Sí, diga ¿Fulgencio quiere verme? Sí, en cuanto pueda voy para allá No te le acerques Si quiere hablar conmigo Que me busque a mí Prohibida toda la comunicación con él Como usted diga, Fernando Sí El sábado se ejecuta el operativo Sí, señor Le envío las coordenadas Buenos días, mi cuero Buenos días, patrón Escuché que vas a pasar unas coordenadas ¿De qué se trata, cabrón? No me entiendo, patrón No creo que te convenga que le digas a mi papá, ¿verdad? Así como sé que te das cuenta de todo lo que pasa Como la otra vez que me cachaste Espiendo el cuarto de mi jefe Algo Pero yo soy una tumba, patrón Y es cosa que a mí no me importa a mí del todo La otra vez me dijiste que podía confiar en ti ¿Te acuerdas? Lo que necesite, patrón Bueno, primero que nada ¿Y por qué debería confiar en ti? Porque pues yo a usted lo conozco, patrón Y merece respeto ¿Cómo es eso? Pues que no lo tome mucho en cuenta, patrón Usted ya es su nombre Mire, no le devuelta mucho al asunto Si quiere, pónganla a prueba Bueno Entonces, ¿qué pensaría si te dijera que me gusta Elena? Pues a quién no Está bien chula la señora Con todo respeto Bueno, pero ¿Qué pensaría si te dijera que llame a la c... Pues le diría que usted es un suerte, güey, patrón Y que merece eso y más ¿Quieres ayudarme a construir un imperio? ¿Y yo qué gano? Pocas palabras, todo ¿Quieres ser mi socio? Bueno, pero primero que nada hay que... Hay que quitar un gran tronco de enfrente ¿A quién? ¿A quién crees, cabrón? No me gusta creer Mejor dígame Es más que obvio que a mi jefe, güey Si es verdad lo que se me está diciendo Cuente conmigo, porque yo a usted lo respeto Si es verdad ¿Crees que Milton más puede ayudarnos? Ni se le ocurra decir nada delante de él Mucho menos proponérselo Solo quería saber cuánto lo querías Pues si le entramos El mil tumbas tiene que desaparecer también ¿Tenemos un trato? Lo tenemos, patrón Nada más no haga una cosa que nos pueda comprometer La urgencia no está metiendo en problemas Ya se convirtió en una molestia Mátalo Eso voy a hacer Pero no quiero ser más cochinero La federal y la gente del JM Se me pueden echar encima Si lo mato yo, no Entonces hay que engañar a todos ¿Pero está seguro? No me importa, tío Como dijo Juárez La patria es primero Lo voy a ahogar en un charco de sangre Bueno Pues hay que tratar de hablar con todos Les vamos a decir Que queremos ceder el negocio Porque creímos que ellos lo pueden manejar mejor Entonces apareces tú Con el problema mental Encima que Fulgencio dice que tienes Haces tu trabajo Luego yo te protejo Para que andes vivito y coleando Y todo marche con normalidad Vamos a tener que matar también al silencioso Ok Y eso va a ser una buena prueba para el güero ¡Güero! ¡Güero! Mande señor A la orden Le voy a dar unos nombres Quiero que me organizes una reunión Para este fin de semana Sí, patrón ¿Como la de los políticos? Sin viejas No más botanas y unos cuantos tragos Yo me encargo de lo demás Como te diga, patrón ¿Y a quién le voy a invitar? Tengo que entrar, es peligroso Tenemos que encontrar la forma Tienes que ser libre Solo hay una No, esa no Es la única forma No puedo Es la única manera Entiéndeme, no puedo Fulgencio Ya sabes que no tengo permitido hablar contigo Sí, sobre todo después de que no me dijiste que pretendías verte con Fernando Lo cual, por cierto, salió muy mal Así que sé breve Es hora que conozcas la verdad Si quieres saber quién mató a tu familia Nos vemos mañana en la noche como siempre Ay, me asustaste ¿Dónde estabas? Te estoy buscando Salí, ¿por qué me sentías enfocada? No, Luis Es peligroso Vamos un poquito Nadie nos va a ver Ya, Luis Ya, Luis Ya, Luis No, Luis Son libros Son libros Ay, no va a pasar nada Hasta mi papá ¿Qué nos va a ver? Vamos a hacer un poquito ¿Y ahora? ¿Qué chingados estás esperando para irte a la cama? Sí, ya voy ¿Qué tienes? ¿Estás enferma? No, no ¿Todo bien? Te ves rara Ha de ser el cambio de clima No, por cierto ¿No has visto a Luisito? ¿Ha de andar chiroteando todavía? Suérale, pues Suérale para la cama Quedando estresado Según yo no lo estuviera contando, patrón ¿Ese güero? Lo estaba buscando Porque las cosas van a poner feas ¿Y eso? Yo creo que el señor y el gister Quieren darle cuello a Fulgencio Me pidió que hiciera un arreglo Para reunirse con él este sábado Con el engaño de cederle el mando ¿Y crees que será mal? Pues yo lo veo como una oportunidad ¿Oportunidad? Mire, podríamos eliminar Las dos cabezas del cartel ¿Sí? Y hacerle creer a todos Que se chingaron entre ellos Pero si todo sale bien Usted es el nuevo heredero ¿Qué? ¿Y cómo lo hacemos? Usted tiene que estar protegido ese día ¿Sí? Vaya y encierres en el cuarto Y no le abra la puerta a nadie Hasta que todo esto Desmadre haya terminado ¿Sí? Yo me engugaro todo lo demás ¿Qué? Hecho Espere mis nuevas Pero por el momento No se metan en una pinche bronca ¿Sí? O mejor vaya al puerto de la casalla ¿Lo buscan? ¿Qué quieres? Le traigo una invitación de Fernando ¿Invitación? Después de que me corrió de su casa Y como trató a mi familia No creo que piense que estoy muy contento ¿Quiere negociar la sucesión temporal de los negocios? Hasta que troció el rabo la marrana Ya se dio cuenta de todo el desorden que trae Este es tarde de la tarde Usted sabe dónde Bien Ahí nos vemos ¿Sí? A veces el condenado Se pone solo la soga al cuello Vamos a ir Y que nadie salga vivo No, no, no Que tome leche Luisito Eso Mañana se quedan en la casa Y no salgan hasta que yo regrese ¿Y eso? Porque yo lo digo nomás Y ya Está bien, pa Ya le llevaron de comer a mi sobrino Ya andan en eso Nos vemos más tarde Tengo unos asuntos pendientes Anda muy raro, ¿no? ¿Sospechará algo? No Lo que pasa es que Va a venir metido Fulgencio Y se va a poner muy feo todo Y a Pa Quiere eliminarlo Pero es su hermano Además las cosas con el gobierno Se van a poner muy feas No porque lo va a matar a mi primo Ya ves que está malo en la cabeza ¿Y tú cómo sabes eso? Es que el guaro está conmigo Luis, no confíes en él Yo lo he notado muy sospechoso Es un aliado Si no, mi papá ya se hubiera dado cuenta De lo que pasa entre nosotros Mira, confía en mí Si eras en el cuarto conmigo Le rogamos a Dios Porque se maten entre todos ¿Estamos? Considero que disparen a matar, comandante Muy bien, teniente Nomás aprieta este pequeño botón Y nosotros entramos con todo Pístase de blanco Para poder ubicarlo mejor Entendido, mi comandante Preparen todo Entrado ¿Qué pasó? Es cierto ¿Qué cosa? Lo de mañana Que Fernando va a matar a su hermano ¿Quién dijo eso? Me lo dijo Luis No sé por qué Luis está diciendo eso Pero si Fernando estuviera planeando algo Ya me lo hubiera dicho Parece que es un secreto No tiene secretos conmigo De todas maneras voy a investigar Si sé algo, pues vengo y te cuento Me preocupa que te pase algo En estos momentos La única que me pone en peligro eres tú Perdóname No, no quise decir eso Mira Elena, tú sabes que yo por ti pongo el pecho Pero es que me vuelvo loco solo de pensar que te pueda pasar algo Eres tan tierno Mejor regrésate a la casa Fernando lleva todo el día metido en su estudio con gente Si sale te va a extrañar Te prometo que voy a investigar Y si sé algo de lo que me dices Vengo y te digo Y grábate esto en la cabeza Nunca voy a permitir que algo te pase Métete, métete Hay una frase que dice La verdad Es todo aquello de lo que estamos convencidos Y así lo vivimos Nadie puede convencer a otro Sino que la gente acepta lo que parece tener sentido Anda muy filosófico Estuve pensando en muchas cosas Le dio buen uso al cerebro Te has preguntado ¿Dónde nace lo bueno y lo malo? Cada quien decide eso Lo bueno y lo malo tiene dos caras A ver ¿Cómo es eso? Para algunos ayudar a un paralítico es como darle un tiro O una pastilla para mandarlo al otro mundo Para otros es ayudarlo hasta el último momento Esas dos caras son interesantes Pero no más para uno ¿Cómo? El juez de lo que es bueno no se está muriendo ¿Qué diría el enfermo? No es justa la decisión, ¿no? Si pudiera opinar Entonces hasta en opinar pierde Siempre decide el que puede En este caso el que aprieta el gatillo Sí, pero no está ayudando a nadie Nomás está ayudando a sí mismo Es lo mismo Como cuando le ayudas a un indigente No le cambias la vida Pero te hace sentir bien Puede ser, pero yo vine a otra cosa, no a filosofar Fernando es a quien has estado buscando todo este tiempo Y se lo ha agradecido toda la vida No, Felipe Él mató a tus padres Yo estuve ahí Nunca estuve de acuerdo La mamá de Luis Borracha se montó en tu papá Él no quería nada Era muy fiel a Fernando Le ayudaba con los caballos Evitamos que lo matara cuando lo encontró en la sala con ella Y nos juró que nunca había intentado nada con la mamá de Luisito Fernando lo corrió Pero nunca pudo con eso Y yo no pude impedir Que hiciera lo que hizo esa noche Te llevó con él Para convertirte en un asesino Pero te agarro cariño Por eso nunca dije nada Además Es mi hermano Pues si quiere volver a ver vivo a su hermano Máteme aquí No No quiero que siga vivo Mañana va a ceder el control Pero no lo va a dejar vivo Nos convocó a una reunión Entonces es cierto lo de la reunión No sabías No más como mitote En la cabaña a las nueve No hagas nada hasta entonces O te va a caer toda la fuerza del gobierno Tiene que hacer un asunto Accidental Piérdete Está bien Pero yo lo mato Felipe Perdóname No la No la No la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos al baile! ¡Nos tocó bailar con la más fea! ¡Suscríbete! 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 ¡Elena! ¡Elena! ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? Vine a ajustar cuentas. ¿Cómo que cuentas? Después de esta noche nos vamos. Entra a tu cuarto y prepara tus cosas. No le abras a nadie. Y si alguien quiere entrar, le metes un tiro. Pero... Espérame aquí. Me da gusto saber que has recapacitado, Fernando. Como notará Don Fulgencio, el ambiente está algo tenso. Cosa que contradice mucho el ambiente de conciliación. ¿Verdad? ¿Y sabe por qué? Porque esto es una mierda. Y no es bienvenido aquí. No recibí invitación para esta fiesta, Fernando. ¿Y tú? ¿Dónde andabas? Por ahí. Haciendo investigación. Vete a la casa. Después te alcanzo. Mejor aquí me quedo. Me gusta más este ambiente. Te di una orden. Y sabes perfectamente que no me gusta repetir. Me das órdenes. ¿Quieres saber qué pienso de tus órdenes? Que son basura. Igual que tú. Yo creo que mejor te calma, Fernando. Metes el rabo entre las piernas y entrega las armas. O mejor no. Chimpa. Después de todo lo que hice por ti. ¿Estás solo? Tú. Solo hay que esperar hasta que todo termine. Quédate conmigo. Sí, está bien. Ojalá que el pendejo de Guara haga bien su chamba. Tú mataste a mi familia, cabrón. Creo que ya sabe, Fernando. Eso parece. Eres un perro, Fulgencio. Hermano. ¿Ahora qué se siente? ¿Qué se siente estar a la orilla del infierno? Yo siempre te quise como un hijo, Felipe. A pesar de todo. No estoy en el infierno, cabrón. Yo soy el infierno. Bueno, señores. Pues ya estuvo bueno de tantas flores, ¿no? Ahora récenle al santo que conozcan, cabrones. Te escuché mucho disparos. ¿Qué crees? Que... Mi papá está muerto. ¿Y tú cómo sabes? Es que de Guara ya tenía todo planeado. De alguna manera u otra, alguien está haciendo muchas cosas. Yo nunca salí de mi habitación. ¿Qué quieres decir? Que en la confusión, alguien vino y te mató. ¿Qué? La confusión, alguien está enfrente. La confusión, alguien lo quiere decir. La confusión. Esta es más la esquina. Muy secreta. Solamente esta vez, es el For ATP. Ha enseñado. La confusión. Si, yo en mí me vano. Cuidados esta vez. ¡Suscríbete al canal! Solicite ayuda médica. Y comandante, haré conteo de bajas y solicitar el forense. Bueno, teniente. Espero podamos trabajar con más orden a partir de ahora. Velo por hecho, comandante. Comandante, esta mujer estaba en la casa de un lado. Tenía un arma y había mucha sangre en el lugar. Bueno, ¿usted sabe quién es esta mujer, teniente? Sí, señor. Es la mujer de Fernando Ortiz. Uno de los hombres que hay de ahí adentro. Se llama Elena. Bueno, teniente. Está usted de suerte. Se queda frente al negocio y se queda con buena compañía. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.